El arbitraje de Klos Gómez impide la victoria del Real Madrid en el Camp Nou. El primer error no tarda en llegar. Minuto 2 de partido. Mascherano derriba a Lucas Vázquez dentro del área. El defensa argentino llega muy tarde y se lleva al canterano por delante, cometiendo el primer penalti de la tarde. Penalti que no pita al colegiado aragonés. Primer error gravísimo cuando solo transcurren 120 segundos de juego. Minuto 12. Luka Modric saca un córner que Rakitic despeja con la mano. Klos Gómez está perfectamente situado. No señala nada. 12 minutos de partido y dos penaltis a favor del Real Madrid que Klos Gómez no pita. Minuto 23 de partido. Mascherano agarra a Cristiano Ronaldo dentro del área. Le impide saltar. De nuevo Klos Gómez decide no pitar nada. Tercer penalti del Barcelona que no pita. Y segundo de Mascherano que en este momento debía ser expulsado. Segunda mitad. Minuto 48. Luka Modric mete un balón en profundidad a Lucas Vázquez. El canterano y Benzema se plantan solos delante del portero. Klos Gómez para la jugada por un fuera de juego inexistente. Una ocasión clarísima de gol frenada por el colegiado aragonés. Otro error. Minuto 52. Klos Gómez señala una falta muy rigurosa de Varane sobre Neymar. El brasileño la pone en el área y Luis Suárez remata en fuera de juego. El gol suba el marcador. Otro error gravísimo del árbitro aragonés que sigue condicionando el partido. Minuto 78. Lucas Vázquez la pone en el área. Marco Asensio mete la espuela y el balón se estrella en la mano de Piqué. Cuarto penalti que Klos Gómez decide no pitar. En total cuatro penaltis no señalados a favor del Real Madrid. Un gol ilegal del FC Barcelona que sube el marcador. Y una ocasión manifiesta de gol que anula por fuera de juego inexistente. Seis errores gravísimos de Klos Gómez impiden la victoria del líder en el Camp Nou. Pese a ese cúmulo de errores, el Real Madrid sigue invicto y a seis puntos del segundo.